Oración de la noche para dormir tranquilos después de un día difícil. Vamos a comenzar invocando la presencia amorosa de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, aquí estoy delante de Ti como uno de Tus hijos más pequeños y más necesitados, sobre todo en este momento. Tú lo sabes bien Señor, porque me acompañaste durante este día y sabes que fue complicado. Hubo muchas dificultades y problemas que sacudieron mi corazón. Por eso estoy aquí, dulce y hermoso Jesús, para pedirte que me ayudes a tener una noche tranquila. Tú sabes Señor, que te amo muchísimo y que te necesito también. Por eso estoy aquí, suplicándote que te quedes a mi lado por favor y que me concedas recuperar mis fuerzas, sobre todo las fuerzas de mi alma. Hay ocasiones Señor, en que Tú lo sabes, tengo tantos problemas, que siento que mi corazón ya no puede seguir adelante. Hay tantas dificultades y siento que me bombardean por todos lados y al final del día, como este, me siento devastado, me siento cansado, me siento sin fuerzas y sin ánimos para seguir adelante. Por eso Señor, aquí estoy delante de Ti, suplicándote que me ayudes por favor, para que pueda recuperar mis fuerzas y pueda seguir caminando. Yo sé que esta vida es difícil, que todas las vidas tienen complicaciones, que yo no soy la única persona que lo está pasando mal. Pero hay veces Señor Jesús, que ante tanta dificultad, sí me siento solito, me siento abandonado y siento Señor Jesús, que a veces la vida es injusta conmigo porque me depara muchísimos problemas. Te pido que en esta noche vengas a mi vida por favor y me recuerdes que para salvarnos tú tuviste que cargar con el madero de la cruz, con ese madero tan injusto y tan pesado y tú lo cargaste porque sabías que nos ibas a salvar a todos nosotros, tus hijos e hijas. Quisiera yo también tener esa seguridad y reponerme todos los días de las cruces que me atormentan. Te pido perdón Señor, porque muchísimas veces, en vez de pedirte que me ayudes, en vez de hacer oración, cuando llega la dificultad, me pongo a reclamarte Señor Jesús, porque siento que tú me mandaste esas pruebas, cuando yo sé y reconozco que no es así. La vida es difícil, la vida es complicada y sé muy bien que si me la paso quejándome, amargándome, no voy a solucionar nada, sino simplemente las cosas serán más y más difíciles. Por eso Señor, te suplico que en esta noche te quedes a mi lado y toques mi corazón cansado, para que de hoy en adelante aprenda a mirar las dificultades, no con enojo, no con reclamos, no con tristeza, sino como oportunidades para pedirle ayuda a mi familia, para acercarme a los otros, para caer de rodillas ante ti y suplicarte que me ayudes. Oh Señor Jesús, tú sabes que te amo mucho, pero hay veces en las que simplemente no sé qué le pasa a mi corazón y comienzo a temblar, comienzo a ponerme triste, comienzo a dudar. Por eso, dulce y hermoso Jesús, quédate a mi lado por favor, sobre todo en esta noche, y enséñame a mirar todo lo que pasa con gratitud, porque ciertamente, si tú me ayudas Señor, voy a poder sacar provecho, incluso de las situaciones más duras y más difíciles de mi vida, lo sé con todo mi corazón. Infunde a tu Espíritu Santo, oh Cristo Jesús, sobre mi mente y corazón, para que me regalen muchísima sabiduría, esa sabiduría que me hace falta para seguir adelante con ánimo, con devoción y con muchísima entrega. Yo sé, Cristo Jesús, que si yo tuviera sabiduría en mi vida, no me angustiaría tanto, las cosas serían más fáciles, podría tomar mejores decisiones y me recuperaría más fácilmente de todos los problemas que aquejan en mi corazón. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, y concédeme la santa sabiduría para que pueda seguir adelante, para que no me desanime y para que descubra, en medio de todo ese mar de oscuridad, que cosas lindas y hermosas me van a suceder, porque soy tu hijo, y tú nunca nos desamparas. Ayúdame también, dulce y amado Padre Celestial, para que hoy y siempre, cuando lleguen los momentos difíciles, en vez de llorar, de llenarme de angustia, de desesperación, en lugar de enojarme y desesperarme, me ponga mejor a hacer oración, y te ofrezca, Señor Jesús, todos mis sufrimientos, todos mis dolores, todas mis penas. Yo sé, amado Padre Celestial, que esta vida es hermosa, pero a veces me cuesta muchísimo darme cuenta de que tú, Señor Jesús, estás a mi lado. Por eso, enséñame a ser una persona que ame la oración, una persona que te ame a ti, una persona consagrada a tu sagrado corazón de día y de noche, y de esa manera, Señor, pueda superar todas las situaciones tan difíciles que hay en mi vida, y mire al futuro con esperanza y con agradecimiento. Te pido también que en esta noche te quedes a mi lado, Señor Jesús, y me des un abrazo grandísimo, lleno de ternura y de muchísimo amor. Cuando los problemas están presentes en mi vida, siento que me falta cariño, siento que me faltas tú. Por eso, Señor, apiádate y concédeme hoy y siempre ese abrazo tuyo, que todo lo cambia, que todo lo purifica, que todo lo renueva y que todo lo hace más feliz. Ayúdame, Señor, y quédate conmigo en esta noche. Tú sabes que las preocupaciones llegan. Por eso, Señor, quédate a mi lado y no te vayas, por favor. Cuídame a mí y a toda mi familia. Te suplico, hermoso Jesús, sobre todo en estos momentos, que me concedas también ser una persona de una inmensa fe, para que el día de mañana me despierte con esperanza, me despierte con amor, me despierte con entusiasmo y redescubra todos los días que, a pesar de todos mis problemas, tú tienes un plan hermoso para mi vida y eso debe de ser suficiente para seguir adelante con entrega, con amor, con muchísimo júbilo. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado e inunda mi corazón en esta noche de muchísima esperanza y de gran optimismo para que el día de mañana me despierte agradecido, me despierte contento y lleno de entusiasmo para enfrentar todas las adversidades con amor, con paciencia y con misericordia. Además, Señor, recuérdame que no soy la única persona que sufre. Hay muchísimas veces en que soy muy egoísta y pienso que solamente yo la estoy pasando mal, que solamente yo tengo problemas. Pero, Señor, bien lo sé, hay muchas personas que, al igual que yo, están pasando por momentos difíciles. Incluso, lamentablemente, tienen problemas más grandes que yo. Mas, sin embargo, se mantienen tranquilas, se mantienen haciendo oración, se mantienen con fe. Por eso te pido, amado Padre, ayúdame para que pueda darme cuenta que yo no soy la persona más desdichada del mundo mundial, que hay otras personas que también sufren y que necesitan apoyo y que yo soy muy bendecido, incluso en medio de todos mis problemas. Y ya para terminar, amado Padre Celestial, te pido que mandes a tus santos ángeles para que cuiden mi hogar, para que velen mi sueño y en esta noche no tema al ladrón, no tema a la persona mala, no tema a la enfermedad, no tema absolutamente nada, sino que más bien descanse en tu amor, en tu misericordia y en tu ternura. Inunda mi casa de ese amor tan bonito, Señor, que todo lo cambia, que todo lo renueva, que todo lo hace increíble, fantástico y maravilloso. Oh, Señor, ayúdame a descansar. Tuve un día muy difícil, pero aquí estoy yo como un niño pequeño, suplicándote que me ayudes, y yo sé que lo vas a hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, quédate a mi lado por favor, y en esta noche, ayúdame a descansar en tu paz y en tu amor, para despertarme contento y lleno de esperanza. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Hermano y hermana, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en estos momentos para hacer oración. Que Dios te lo pague. Sé que tuviste un día muy difícil, pero ánimo, estoy seguro que Dios te va a ayudar a descansar como un niño pequeño. Confía en Él y vete tranquilo a dormir, porque Dios todo lo puede. Y esos problemas tan grandes, verás que mañana serán muchísimo menos. Amén. Gracias.